Mi Texas, ¿cuántas horas para llegar a Denver? Salí un sábado a las 3 de la tarde, llegué un domingo a las 11 de la mañana. Me hubiera venido en camión, no hubiera llegado antes. A ver, ¿cuántas horas de vuelo? Yo hoy ya conseguí un empleo en el aeropuerto, me dijeron que si te quería trabajar ahí de intendencia, y mira, yo creo que con el cabello sí me vieron, y sí, sí, del ancho, de hecho ya dejé la solicitud, y me dijeron que sí, porque era parte del inmobiliario del aeropuerto de Cancún. Señoras y señores, sean todos bienvenidos al mundo Tatakai, el mundo de la lucha libre. Pues hoy tenemos un video muy importante de la realidad. Qué tan bonito, qué tan chido es viajar para todos lados siendo luchador profesional. Obviamente vamos a hablar de muchos ejemplos, así que no se lo pierdan, comenzamos. Obviamente vamos a hablar de muchos ejemplos, así que no se lo pierdan, comenzamos. Bueno, pues como les comentaba, yo creo que todo aquí tiene mucho que ver en la frecuencia en que lo hagas. En la cuestión de luchadores, pues obviamente es muy importante siempre estar viajando, porque tienes varias funciones en varios lados, pero algo que se disfruta mucho, pues es conocer, conocer otros estados, otros ciudades, otros países. Y eso es algo que se puede llegar a pensar que ese es el sueño de mucha gente, independientemente de ser un luchador o luchadora muy famoso. Pero, como siempre lo decimos, pues no es tan fácil o tan chido como parece. Aquí va por qué. Usualmente un luchador profesional tiene mucho trabajo y está constantemente luchando. Obviamente aquí va a cambiar, va a variar un poco, porque ahora con la pandemia pues hay menos eventos, pero hoy ya se están haciendo eventos los fines de semana, así que hay que viajar todos los fines de semana. Pero no es tan fácil, no es tan chido vivírsela en los aeropuertos o ya sea en el vuelo o esperando o transbordando. Es muy cansado. Yo tengo la oportunidad de conocer muchos luchadores que están viajando todo el tiempo. Y la verdad, pues sí es algo difícil. Es algo difícil porque de afuera se ve muy bonito. Ah, qué chido, siempre estar viajando, siempre estar yendo a diferentes ciudades. Y sí, sí es chido, pero lo que muchas veces la gente no se da cuenta es que no nada más es viajar. O sea, muchas veces llegan tiempos muy exactos, los tiempos están muy cortos, se pierde un vuelo, se retrasa un vuelo. Muchas veces ni conocen la ciudad. O sea, me ha tocado ir para un evento, me ha tocado ir por luchadores. Y literalmente del aeropuerto a la arena no hay tiempo ni de comer porque aún así, aunque quisieran comer, pues no pueden comer antes de luchar porque con el estómago muy lleno. Entonces, como no pueden comer así, obviamente ya se tienen que esperar hasta después de la función. Terminan comiendo a las 11, 12, 1, 2 de la mañana, dependiendo a qué hora se termine el evento. Y pues es muy difícil, es muy difícil. Vamos a poner varios ejemplos, pero uno de los más recientes que me tocó vivir fue Averno. Aquí ahorita vamos a ver el video. Pero nada más para ponerlos en contexto, Averno va de la Ciudad de México a Cancún y de Cancún para acá. Llega tarde, literalmente lo recojo al aeropuerto. Le pregunto si quiere comer algo, obviamente dice que no, porque pues ya es hora. Nada más se tomó un café y creo que compró un agua, un agua y un café en un 7-Eleven. Llegamos a la arena, ya no hubo tiempo de nada, llegó cambiándose, ya casi estaba listo para subir. Sube a luchar, terminando de luchar es cuando ya puede comer algo. Y le digo, ¿a qué hora fue lo que comiste? Dice, la verdad, no he comido. Terminé de una función sábado, sábado en la noche, que pues ustedes lo pudieron ver cuando estuvo contracarístico. En La López, creo que fue en La López, no recuerdo, pero fue en México. Dice, llegué como a las 2 de la mañana, tuve que ir a recoger unas máscaras. Me tomó más tiempo y tenía que estar a las 4 y algo en el aeropuerto, pues ya no me dio tiempo de dormir. Y medio comí algo ahí a esa hora. Sale de México, se va al aeropuerto de Cancún. Llega a Cancún, entonces hay una bronca con la maleta y luego que el transborde. Y dice, me formé para comer algo, había unos como sándwiches ahí. Y me dice, en cuanto me formo, lo estoy pidiendo. Cuando ya me llega la alerta de que ya está lo de la maleta, me tengo que salir de la fila. Voy a lo de la maleta, se arregla la maleta. Para entonces, voy y me formo, agarro un sándwich, le di como 2 o 3 mordidas al sándwich. Y ya era hora de abordar para venirnos. Entonces, es muy difícil que no, por decir ese ejemplo, porque él me lo contó así. Literalmente no comió más que 2 o 3 mordidas de un sándwich. Y antes de salir fue cualquier cosa que comió en su casa. Llega aquí, ya vuelve a comer hasta después que se termina la función. Que ya se cambia, que se va la gente. Normalmente, usualmente lo bueno, lo bueno es que ahí donde venía él, ahí venden comida. En la arena venden comida. Entonces, lo que hacen es, se esperan que se vaya toda la gente. Y luego ya se quedan los luchadores, el promotor. Y ahí nos quedamos varia gente. Y les dan de cenar ahí mismo. Eso fue la suerte. Si no, hubiera tenido que ir a otro lado. Que usualmente en domingo, a esa hora, ya está cerrado en todos lados. Entonces, no hay comida. Entonces, sí, es muy difícil ser luchador profesional y estar viajando constantemente. Porque la mayoría de las veces cuando terminan las funciones, pues ya no hay nada abierto. Ya está todo cerrado. Entonces, que es que se termina comiendo comida rápida. También a veces a las 2 o 3 de la mañana que terminamos de un evento, andamos. El hijo de dos caras. Bernardo de mal lucha. ¿Quién más estaba? El Rey León. Creo y yo. Creo que nada más éramos nosotros cuatro. Pues no había nada. Pasamos hasta McDonald's. Estaba cerrado. McDonald's estaba cerrado. Entonces, terminamos comiendo una pizza de 7-Eleven. Entonces, no hay nada de glamour. No hay nada de eso. O sea, la gente a lo mejor se imagina otra cosa. Obviamente, cuando hay tiempo, sí, tratamos de ir a un lugar más a sentarnos. Un lugar donde hay otro tipo de comida y disfrutar la comida. Pero casi nunca hay tiempo. Entonces, eso es muy, muy difícil. Otra cosa que nos cuenta, que ahorita vamos a ver en el video, que nos cuenta nuestro amigo el tejano, el Texas. Esta vez que vino, también le pasó lo mismo. Salió un poquito retrasado. Él transbordaba. Iba de México, Houston, Houston, Denver. Que transbordaba en Houston. El vuelo de México a Houston sale un poquito retrasado. Llega a Houston. Lo entretienen más de lo debido en migración. Y pierde el vuelo de conexión a Denver. Entonces, le dan otro vuelo hasta el siguiente día en la mañana. A las 8 de la mañana. Ya de acá que sale de migración. Le dan su maleta y todo ese rollo. Me dice, ya no había nadie. Todo cerrado, sin gente. Ya no había nadie. Me tuve que ir hasta otro. Le preguntarle a alguien ahí. Caminar no sé cuánto. Y allá había gente. Pero igual ya estaba todo cerrado. Y le preguntó a una señora. De los que andan ahí trabajando. O de los que andan limpiando. Y me dijo, no, es que ya está todo cerrado. Dice, déjeme ver qué le consigo. La señora de su propia bolsa. Fue a donde ellos agarran su break. A donde están ellos. Y fue ahí donde se agarran su break. Y había una maquinita de galletas. De dulces, de chocolates, de chips. Y de su propio dinero le compró unas cosas y se las llevó. Y ahí estaba el Texas a las 3 de la mañana en el aeropuerto de Houston comiendo eso. Tuvo suerte de que el promotor tiene un conocido allá. Y despertó a alguien. Y le dijo que fuera a llevarle algo de comer. O que lo fuera a llevar a comer a esa hora. Pues obviamente es lo único que había en hamburguesas. Entonces literal. Alguien se despertó a esa hora. Fue por el aeropuerto. Fueron a comprar algo de comer. Una hamburguesa, algo así. Se regresó al aeropuerto. A esperar a que su vuelo saliera a las 8. Entonces todo ese tiempo fue sin comer. Sin dormir. Y así han pasado muchas, muchas, muchos. Yo creo que cualquier luchador. O luchadora profesional. Tiene historias de esas. Stephanie Baker me ha contado muchas. Yo la he visto cuando va bien desvelada. Cuando tiene que llegar a otro lado. Que tiene que llegar a hacer esto. Ha ido literalmente sin dormir. Y llegar a una entrevista del consejo. O sea, así pasa. Así pasa. Así que para la gente que cree que está muy chido. Andar viajando y en aeropuertos. Digamos que no está tan chido. A mí me tocó también. Me tocó dormir ahí en el aeropuerto de San Diego. Una vez. Y no está muy bonito. No está muy chido. No descansas. No es algo que se disfrute hacer. Obviamente vas a un lugar. Conoces. Y está muy chido. Pero ha habido luchadores que llegan aquí el domingo. Luchan. Y en la noche ya están saliendo de regreso. O sea, literalmente no conocieron nada. Y hay ciudades donde hay muchas cosas que conocer. Y así pasa. Cuando yo estaba en la música. También me pasaba lo mismo. Llegamos ya tarde noche. Llegamos al lugar. Hacíamos la prueba de sonido. Nos íbamos al hotel a bañar. Comíamos algo. Nos íbamos a tocar. Terminamos de tocar. Nos regresamos. Así. Y la gente. No. Pues ya conociste Nebraska. Ya conociste Oklahoma. Nada. Literalmente no conocíamos nada. La lucha pasa lo mismo. O sea, de tantos viajes. Pues no llegas a conocer nada. Pero. Estás haciendo lo que te gusta. Estás viviendo de lo que te gusta. Eso es lo chido. Y aparte el amor al deporte. La disciplina. Pues es parte de. Así que todas esas cosas que suenan muy malas. Pues se mitigan con lo de la lucha. Se mitigan con hacer lo que te gusta. Pero definitivamente no es fácil. No es fácil andar luchando. No es fácil ser luchador profesional. Porque es mucha carrilla. Y deja de eso. O sea, estamos hablando de un escenario perfecto sin lesiones. Porque si vienen lesiones. Empeora todo. Empeora todo. Y hay muchos luchadores que lesionados. Sin comer. Sin dormir. Se presentan a trabajar. Así que cuando ustedes vayan a una arena. Y que el luchador llegue tarde. O no llegue. No se enojen tanto. No es fraude. Pasan miles de cosas. Se retrasan vuelos. Se pierden vuelos. Christy James. Me acaba de pasar la semana. Pasada. Cuando estuvo aquí. Le aviso que voy por ella. Me dice a qué hora. Y un día antes. Me dice. Oye hay un problema. Cayó un rayo. En la terminal. En el aeropuerto. Y se acaban de cancelar todos los vuelos. Entradas y salidas. Y si la única opción. Es que ahorita consiga. Cómo llegar al aeropuerto. El John F. Kennedy. El otro aeropuerto de Nueva York. Si alcanzo a llegar. Puedo agarrar un vuelo. Entonces. Literalmente. Se tuvo que comprar. Otro boleto. Que al final de cuentas. Como no era culpa de nadie. De ella. La misma aerolínea lo pagó. Pero mientras. Se tuvo que pagar. Comprar otro boleto. Con 300 dólares. Ella tuvo que agarrar un Uber. Porque a esa hora. A las 2 de la mañana. O 3. No me acuerdo. Que era. Me dijo que estaba ahí. Ya no había transporte. Entonces. Tuvo que agarrar un Uber. De ese aeropuerto. Al otro aeropuerto. Le salió en más de 200 dólares. O sea. Que fueron casi 500 dólares. Que a fin de cuentas. Si se repuso. No. La aerolínea lo repuso. Pero en el momento. Se tuvo que pagar. Y ella llegó a la función. Paso por ella. Y me contó ahí. Toda la odisea. Y es un rollo. Es un rollo. Pero. Pero así pasa. Así pasa. Y los luchadores. Constantemente. Están viviendo cosas así. Entonces. Cuando ustedes vayan a una arena. Cuando vayan a un. A un evento de lucha. Y vean que llegan tarde. Vean que ya. Valoren un poquito más eso. No llegan tarde. Por ser irresponsables. No llegan tarde. Porque. Ah. Les vale. Ah. A la hora que llegue. No. Pasan miles de cosas. Para que puedan llegar a una función. Así que. Pues ese tema. Lo queremos tocar. Porque. Pues mucha gente. Lo ha dicho. Ah. Qué chido. Andar viajando. De que. Bueno. La realidad es que. Sí está chido. Pero. Hay muchas broncas alrededor. Y. A nosotros nos toca ver todo eso. Muy cerquita. Entonces. Para la gente que. Que no. No se da una idea. Todos los problemas. Eso pasa. Y eso es muy. Muy real. Y. Desgraciadamente. Es muy común. Ya nos exhibiste. Aquí le dejamos unas palabras. De. De Laverno. La otra vez que estuvo aquí. Y del Texas. Que pasaron por esa experiencia. Los dos. El mismo día. La misma función. Uno estaba en Cancún. Y el otro estaba en Houston. Así que. Pues como siempre. Los saludamos. Gracias por estar aquí. En este contenido. Tratamos de. De explicar un poquito más. Lo que es la lucha. Y todo lo que. Pasa a su alrededor. Un saludo para todos ustedes. Y como siempre lo decimos. Larga vida. Para la lucha libre. Mexicana. Señores. 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 Acabamos de romper un récord. En horas de vuelo. Para llegar a Denver. Mi Texas. ¿Cuántas horas? Para llegar a Denver. Salí. Un sábado. A las 3 de la tarde. Llegué. Un domingo. A las 11 de la mañana. Me hubiera venido en camión. Me hubiera llegado antes. Pero ya te dije. No quisiste. Total de horas. En vuelo. 15. No. Pues en vuelo no. Más bien. En vuelo. 5. Más bien. Bien atorado. Total. A ver. ¿Cuántas horas de vuelo? Yo ya. Conseguí un empleo. En el aeropuerto. Me dijeron que si te quería trabajar. Ahí de intendencia. Y mira. Yo creo que con el cabello. Sí me vieron. Y sí. Sí del ancho. De hecho. Ya dejé la solicitud. Y me dijeron que sí. Porque era parte del inmobiliario. Del aeropuerto de Cancún. Entonces. Esto se lo agradezco. Al promotor de aquí. De Denver. Que me han conseguido. Un nuevo trabajo. Gracias por. Que ahora que estamos en pandemia. Pues obviamente lo necesitaba. Muchas gracias. ¿Cuántos promotores? No. No te vayas. No te vayas. Este es el promotor. ¿Cuántos promotores te mandan de vacaciones a Cancún antes de venir? Ah. No. 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 De hecho. Es que me veían muy descolorido. Y me dijo. Vete a solear. Porque te vas muy jodido. Estás muy blanco. Vete a solear a Cancún. Y ahorita me dijeron también. Regrésate a San Antonio. Te dejas a ver si allá compras una vaca o algo. De ahí te vas a tu casa. Se lo agradezco a mi promotor. Con todo el corazón. Muchas gracias. Ya ven. Nadie los trata como yo. Pero en Texas haciendo amistad en la madrugada. Que le regalan comida. ¿Cómo estuvo esa historia? Ah. Pues es que cuando ya llegué en la madrugada a documentar. No. A documentar mi nuevo vuelo. Este. Pues ya no había restaurantes abiertos. Ni nada que comer. Y yo llevaba 12 horas en comer. Entonces la señorita de United. Muy amablemente. No recuerdo el nombre. Pero muy amablemente me regaló unos snacks. Para que se me quitara la cara de hambriado. De perro hambriado que llevaba. Entonces le agradezco mucho. Fue un noble gesto. Porque ella lo pagó de su dinero. Para darme algo de comer. Es todo. Entonces ¿cuántas horas sin dormir? Este. Casi cumplí las 20 horas. Casi 20 horas de dormir. Y dormité en la barra del aeropuerto. Como. Como unas 3 horas. Como borracho de cantina. Cabeceando nada más. Y a ver. Después de que le puse una madriza al carístico. ¿Se aventó cuántas horas sin dormir? Para llegar aquí. No, yo este. Ya, ya, ya. De hecho ya tengo un móvil de velador. Trabajo ahí en México. Soy velador de mercado. Todos los trabajos un poco. Entonces este. Me estoy adhiriendo a la pandemia. Entonces hay que buscarle todo. Ya no me pegó tanto la desvelada. Más bien este. Fue la incomodidad de. De este. De que a veces llegué al aeropuerto. Y decía. Híjoles. ¿Qué voy a hacer? Pero ya con eso que me dio el nuevo empleo. De estar ahí en la intendencia de los aeropuertos. Pues con eso estoy bien contento. ¿Cuál paga más? ¿La de velador o la de intendente? Voy a combinarlo. Voy a combinarlo. En la noche voy a trabajar de velador. Y en el día. De intendencia. Es un trabajo que ya se adhirió al mil por ciento Renato. Al a verlo. Al amo y señor. ¿Tus cuántas horas sin dormir? Este sin dormir. Más o menos unas 16 horas. Pero no se preocupen. Este. Ya cuando. Este. Estaba yo. Limpiando los baños ahí en el aeropuerto de Cancún. Se me quitó el sueño con. Con tanto olor a amoníaco que tenían ahí. Pero eso. Eso me fortaleció para llegar hasta acá. Hasta Denver. Y me quedé en un cafecito y. Ah claro. Sí, sí, sí. No hay que darle más. Porque no, no. Sí, no, no. No pagan su comercial. No pagan. No pagan. No pagan. No pagan patrocinadores. Pero sí. No, no. Es el 7-Eleven. Bueno. Pero todo. No digas que es el 7-Eleven. Más bien era para que se le bajara todo lo drogado que venía de la amoníaco. Para que vean. Los que quieren ser luchadores. No. No es tan fácil. Hayan breadas. Desveladas. Corretear por motores. Los de aquí no. Los de aquí no. Pero corretear por motores. Y pues para que la piensen. Entrenen. Pero más que nada hay que aguantar los madrasos arriba del ring y abajo también. Saludos. Saludos a la banda. Te quiero promotor de Denver. Te quiero en el corazón. Gracias por los tres trabajos. Gracias porque hoy soy un multifacético en los trabajos. Ya no. Ya. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.